Nosotros hoy tenemos la Asamblea de León Escolares y por unanimidad la Asamblea resolvió venir a manifestarse, no por el acuerdo salarial que estamos tratando, sino por la ley previsional, la cual se votó en pandemia y somete e impulsa permanentemente a nuestros jubilados a la indigencia. Así que, bueno, en mano, luego de despejar la plaquita, le hemos entregado al gobernador, que no lo quiso recibir, lo recibió el legislador del departamento, la planilla para que firme y se sume la iniciativa popular por la modificación de la ley previsional que tanto daño nos hace. ¿Estuviste hablando con el gobernador? Me presenté, le di la mano, lo saludé y me saludó muy atentamente, pero se negó a recibir la planilla que le entregamos, lo cual es lamentable porque es una demanda del pueblo y si bien el gobernador plantea que en ningún lugar le reclaman por los jubilados, bueno, vamos a empezar a reclamar en cada lugar donde vaya para que nuestros jubilados salgan del lugar que están y puedan tener una jubilación digna que les permita vivir y no estar empujados permanentemente a la indigencia. ¿Ustedes estuvieron en el puente ahora? Estuvimos en el puente, nos sacaron a dos compañeros que los identificaron que tenían el chaleco, los retiraron, les pidieron que se vayan o que los iban a llevar a la comisaría, así que bueno, una compañera para evitar mayor conflicto se retiró y al otro compañero logramos que lo liberen, pero es lamentable que en época de democracia, cuando tienen que estar todas las garantías institucionales planteadas, quien viene a gobernar la provincia, en vez de recibir un petitorio que se hizo con mucho respeto y en forma pacífica solamente como un reclamo de los trabajadores, nos manda en este caso la policía que nos está mirando y custodiando, no sé si es para que lleguemos bien a casa o por miedo que hagamos algo y que nos retenga dos compañeros. La verdad que es una cuestión repudiable y denunciable y más de un gobierno peronista que fue quien instaló en la Argentina el reclamo de los trabajadores, ordenó y organizó para que podamos conseguir todos los derechos que hoy tenemos y disfrutamos. Así que bueno, que si alguien se diga peronista y por otro lado corra a los trabajadores y más en una CGT regional a la cual pertenecemos, que en el día martes hemos ido a la segunda CGT regional de la provincia de Córdoba a ser reconocida nacionalmente, por lo cual pretendemos que nos atienda y nos contenga como trabajadores con las políticas y las leyes que lleva adelante. Y en eso a nuestros pobres jubilados los está dejando en la indigencia y aquí nos vamos a jubilar con el 50% de la ganancia. Así que bueno, lamento que esto haya sucedido, vamos a seguir reclamando y protestando hasta que tengamos el último compañero en libertad.